Música 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 En la vida, no se puede que no modifie bagay yo. O men que un boko se puede aprender en el métier. O men que un mambo se puede aprender en el métier. Boko pa profesión. Mambo pa profesión. Paso que no hay métier. Paso que... Lese de boko vivi, de mambo vivi. O fácil op Sabab di la, Sabab agad de mou voñe dvop de poñe, Il teste yu di zaman vo. Fa e si reme kultiro, fa e si reme pa doa, Ou menm ki vwaman vo plase pou sa, fa e si reme vwaman. Api mouni kap soufri la E nou vò konvertir Ban hipokrit yo, ban mambo ban hipokrit Ban bo kan hipokrit yo Ban ou kan hipokrit yo Api nan, ki kwa el egiz E nou vò yale egiz E nou fè ovre Sa ve dizim, souete ke yonjou Nou pò konsyans Lè lwa yon Abvanje nou Lè lwa ap puni nou Timunat, 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 timunan yon Kame pi mal nasa Mèza abonje si le poulet Poen prise lo consciens A nou rwkonet ke nou mem se frè Nou mem se soer Nou kon damne pou nou vive ansa Nou som su lè mèm verimètre Nou som su lè mèm doi Su lè mèm plan ki setik Le plan mal kout Voudeeyye yavu La hormonisation entré no La conscientisation entré no Afin ku Nou pouviyon ensemble Faire le chemin bien que c'est pas facile le chemin difficile le chemin dangereux mais tout même il faut le faire mes frères mes sœurs mes abonnés vous qui auront le pouvoir le privilège d'aller voir d'allez regarder d'allez entendre cette vidéo soyez gentil soyez rationnel soyez affectif afin que vos pouvoirs seront en application dès aujourd'hui même c'était avec vous croisez vous nous via recourser à viteur mettre en ouïe d'alimenter lui ce qui est là pour vous servir de tous les mauvais moments et de tous les mauvais moments et bien m'di encore même si nous en bayou tu es n'y a pas fait ou sa nécessité si m'dap qu'on est poussé ma pote on it beardable siyim mon bon moment brèche la paix moi-même d'addam mot mes sens filming stabilité c'estؤprat rendez-vous ca pour l'est야क est l'indiqué Bloiseν c'est occupant qui sa mou na fa kefe man n'a e prena dislike lu mesSpace armonizar nos ensan, para la prisión de la conciencia. Vamos a aportar el negro, vamos a hacer el equilibrio de la positiva para trabajar y cambiar la negativa. Vamos a hacer el espíritu, vamos a hacer el mental positivo, vamos a evitar la negativa. Vamos a hacer la negativa. Eso es siempre. Eso es lo que nos vemos. Pero no hay que hacer prioridad. Si nos abandones tienen un mundo que hacen mal, los abandones tienen un mundo que hacen mal. Hay que tener la intensión de las palabras que hacen mal. Hay que utilizar al no importa. Y nada de lo mismo. Y eso es un ritual que me abandones. Me experimentó un nombre de nueve veces. Me experimentó un nombre de nueve veces. Y me abandones. garanti, yo voy a hacer el rituel de esa, voy a hacer un galón de letras, 3 paquetes de la pared, 7 millones de pesos, 20 millones de pesos, voy a hacer el rituel de esa, lo que conduce el rituel de esa, voy a hacer el rituel de esa, con el lenguaje básico. ¿Quién a la pobreza? Voy a hacer mi hermanos y sus, voy a hacer el rituel de esa, voy a hacer el rituelo de ese tipo de gero. Bueno, voy a hacer el rituelo de esa, voy a hacer el rituelo de un poco. Voy a hacer el rituelo de un poco. ¡Mez abone! ¡Rituel sa! ¡Lyo wak fè rituel sa! ¡Se nan yon simityer ¡O tu menan yon kawfou! ¡Si konte ouyer ¡O pa gen akse a simityer! ¡O pa gen franchis ¡Pou kawfou yo! ¡O kapap fouye on tou! ¡Yon konte wap alez! ¡Pou fè rituel sa nan on tou! ¡Ki sa wap bezwen ¡Mes abone! ¡Mes abone moun zi deja wap bezwen ¡Bou jinoan! ¡O pa achete nan nou moun nan! ¡Wap bezwen ¡Tou a gen glou! ¡Vo la! ¡Wap bezwen ¡Tou a gen glou! ¡Vo la! ¡Y kapap nepot gose ¡Nepot taï! ¡Nepot dimensión! ¡Se pa la pen! ¡Ok! ¡Wap bezwen ¡Sûr que ¡Kloussaryo! ¡Soua! ¡O pa ronan! ¡O ramase ¡O nan towa kawfou ¡Diféren! ¡O ramase ¡O a ten ¡Nan towa kawfou ¡Diféren! ¡Si ta va gen ¡Posibilité! ¡Afet de ¡Ler a masre ¡Dan de towa kawfou ¡Diféren! ¡Vou devuye ¡Y alé ¡Dan zun simityer! ¡Dan de but ¡Den! ¡O e ¡O tenir! ¡O drase ¡Pouven ¡Touwa klu salou! ¡Nan te ¡Ki mouye! ¡Si gen posibilité ¡Poujou ¡Vesa ¡Ki mouye! ¡O met pe en fos ¡Senge! ¡Pi ¡Pouw nan sek ¡O no vie sek ¡Wap ¡Wap bezo yon foto moun nan ¡Wap bezo yon komple moun nan ¡Wap bezo adres moun nan ¡Wap bezo yon kon la kleren ¡Wap bezo yon boute ki pat w go men se yon boute kap kap ap poun klu yo ki bazo to go fok gen bouchon so bouchon an bwa ou bien bouchon e jan lier wap pezo yon boute ki gen la dan glò vinaig pou gen glò vinaig sa wap pon z oranj wap pire z oranj la wap piment ou met sel ansan et pwi ou met nan boute la ou kite trope yon de to a jou pi de jan li vinaig e mi men abonde se sa ke wap bezwen pou kapap fe rituel sa kom materiel wap wap bezwen chou kap wap komande pou fe rituel sa wap fe sou planet mars ki se jou mardi e wap fe rituel sa a 10 ou bien wap fe a min di an kon rituel sa wap ka fe 2 jou ab su wap fe martin an planet mars wap fe ag dè lè chou a tiz o ti mou fe a min win a min a min se no mou ma ki pa gen la lune se sa an dè mou nyo de te kou sa vile sa pa gen la lune wap fe dè teman nan de kou ok